Ana no duele, te esperaría, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la armona, toca sus notas, cuenta las dudas, mira la gran ciudad. Ana no duele, juega con nada, la vez mañana siempre sobre el mar. Sobre el mar, el mar. Ana de noche, hoy es mi ama, canta palabras, canta dice por la luz. Sobre la armona, toca sus notas, cuenta las dudas, mira la gran ciudad. Ana no duele, juega con nada, la vez mañana siempre sobre el mar. Sobre el mar, sobre el mar. Ana no duele, te esperaría, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la armona, toca sus notas, cuenta las dudas, mira la gran ciudad. Ana no duele, juega con nada, la vez mañana siempre sobre el mar. Sobre el mar, el mar. Sobre el mar. Sobre el mar. Sobre el mar. Sobre el mar. Gracias.